Ojo con UTVH que ha respondido a Dalas después de que Dalas pues en uno de sus videos, el más reciente de hecho, que dura una hora tal cual, pues se dedica a responder a UTVH, a Cell, a Alexby, así por la cara, Alexby está con sus jueguitos no sé qué mamada y Dalas aprovechan para meterlo porque bueno, yo qué sé. Dice, bomba de factos, UTVH, ajá, rompe el basadómetro, se le va la olla al tío loco este y da un repasito de factores a Dalas Review, el streamer UTVH calmo en proceso, suelta unos factos demasiado fuertes en respuesta al querido youtuber de la review. ¿Cómo sería? UTVH que era amigo de Frank Cuesta, que es amigo de Dalas, que es enemigo de Grefg, que actualmente es, bueno, Grefg no tiene amigo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó, le damos. Yo creo que puedo poner este fragmento que ha subido Nauterflay aquí a Twitter. Dice, misil hipersónico Kinzal, Dalas, youtuber aficionado al Photoshop y las clínicas de cirugía estética y su pareja Lizzie, la famosa chica que aparece en el vídeo, lo hicimos todo bien. El vídeo de lo hicimos todo bien. Lo hicimos bien, lo hicimos todo bien, hicimos todo lo que debíamos hacer, nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos. Amigo, esta frase junto a la de qué juego hizo Willyrex, es que son las mejores que ha dicho Dalas este año, ¿eh? Lo hicimos bien, lo hicimos todo para meternos en el mercado de los chinos. Es la mejor. No, y lo peor de todo es que Cell tiene como una alerta en la que la pone a cada rato y me parto, amigo, es que no puedo más, no puedo más, de verdad. El pambisito es un meme andante, amigo, es que no puedo, no puedo. Y tanto se burlaba él de otras personas y sus memes, y al final él terminó siendo un meme, amigo. O sea, no puede ser, no puede ser. En BitMart, y lo conseguimos, y lo hicimos todo perfecto. Perfecto. Es amigo, de verdad. Voy a adelantarlo ya en la parte en la que UTVH reacciona. Amigo, pero ¿por qué se molesta tanto el Dalas? Está molestísimo con el UTVH. El UTVH ha soltado tantos factos que ya era hora de molestarse. O sea, el UTVH creo que no se mete mucho con el físico. Entiendo que ahora lo voy a hacer porque Dalas ya lo ha hecho. Se metió con su cara y de que antes usaba una máscara, no sé, que usaba UTVH. Pero, pues eso, o sea, empezamos mal. Porque supone que Dalas debería responder a lo que ha dicho UTVH de él y va directo con el físico. Es que no sabe qué decir, amigo, no sabe qué decir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerlo en velocidad rápida, ¿ya? Un poco. Para que esto no se salga muy largo. Tío, dale a review, loco. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas veces este tío ha pasado por el cirujano para operarse la cara, tío? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Te has visto esta nariz, bro? Esta nariz son tus sueños húmedos. Mira, voy a poner el perfil. ¿Te has visto esta genética, hermano? Es cierto, es cierto. Estoy... Por arriba me estoy quedando calvo. Eso hay que dárselo. Te operaste la papada, tío. O sea, ¿cómo este tío? ¿Cómo este hombre de aquí? ¿Cómo este señor? Ay, Ricky y Edith le han puesto algunas que son muy divertidas. ¿Cómo este señor? Os voy a pasar por él. Mira, mira, mira. Tú imagínate este pavo, ¿sabes? Este pavo. Un tío que se ha operado la papada. Y un tío que se ha operado dos veces la nariz. Está en plan... ¡Ja! ¡Mira esta! La cara que tiene. ¿Cómo no se la tapa? ¿Cómo no hace esto? ¿Cómo no hace esto otro? El verdadero problema de estrellas de enfermo es que este hijo de la grandísima se ha dedicado por la activa y por pasidad constantemente al lado del último año a defender a Coscu. Al violinizador, tú. Defender a un tío. Lador. Ahí está, tío. El bio... Lador. Explícito confeso que se ha visto por... Explícito confeso. Pero este señor no sabe el significado de las palabras. O sea, tú sabes, Dalas, lo que es un... Bueno, bueno. Se levantamos... No, la cara de Dalas en esta parte, amigo. A ver, a ver, a ver. Bueno, el caso es que sacan cara a esto y yo no sé, la verdad, si UTVH ha defendido a Coscu, porque mucha gente, solo por decir de que lo de Coscu no es una V palabra, ya le llaman como que lo está defendiendo. O sea, creo que eso no es una defensa y creo que todos sabemos de acuerdo con que llamar la V palabra a Coscu es muy fuerte. Pero nadie tenía, obviamente, que lo que hizo está mal porque eso de compartir la foto me vale ver que haces un hackeo. Pero la cosa es que la compartió y eso, pues, no sería lo mejor del mundo. Ahora bien, llamarle un V, creo que muchos estaremos de acuerdo que no es lo apropiado, ¿no? Y que el pambisito le gusta soltar acusaciones como esta en la ligera, ¿no? Como si fuese el pan de cada día, oh, por Dios. Lo normal, pues, no acusar a alguien de V, sí, lo normal, lo de todos los días, ¿no? O sea, madre santa, amigo. Se quiere vengar, se quiere vengar. De todos los que fueron malos con él hace ocho años, puede ser, ¿no? O siete años, creo que fue. Sigamos escuchando. A ver, y voy a hacer un pequeño... Porque estas cosas siempre las tengo que matizar con el tema de Coscu. Vamos a ver, esta foto, en concreto, que se hizo viral de Coscu, yo me he atado de decirlo, de repetirlo y de volverlo a decir. Esto es repugnante. Es decir, que venga una tía a tu casa y tal, folléis a la tía, le entre tremendo ciego, te lo ponga todo perdido, se ponga a vomitar, tal, no sé qué. Y tú luego, en plan, cuando la tía está inconsciente, mandarle una foto a tus colegas y demás. Eso es algo repugnante. Eso es algo propio de un... Ya, liso. Creo que es que no hay que aclararlo mucho. O sea, es evidente que UTVH no va a defender a Coscu. Sino que Dalas usa eso para, pues, decir, miren, miren, UTVH es el que apoya a Coscu. UTVH es el que hizo esto. UTVH es el que se tapaba la cara y... No sé, como para intentar, digamos... Esto es lo que hace con todo el mundo, ¿no? Que lo critica. Le sacan las cosas en cara. Como para decir, ah, miren, este es el malo y yo soy el bueno, ¿no? O algo del estilo, ¿no? Y los pambicitos, pues, nada. O sea... Pero ya se ha demostrado, chicos, que a los pambicitos poco le importa lo que digan Dalas en cuanto a, por ejemplo, Germán es el malvado, Rubius es el malvado, Ibai, el malvado Grefg. Porque a la hora de la hora, eso no les importa a sus seguidores. Ellos siguen siguiéndoles. Ya se demostró con los pambis que por más que están del lado de Dalas... Entre comillas, son fans de Ricky y Edith. Y otras cosas más. O sea... Es imposible ver a una persona que solo esté suscrita a Dalas y nadie más. O sea... Habrá gente que siga a Dalas, que siga a la vez a Ibai, que siga a la vez a Rubius, que siga a la vez a Juan Guarnizo. Así es, amigos. O sea... O qué importancia tiene. Y eso es algo que me he dado cuenta yo. Cuando una vez me metí a una cuenta de un pambisito y me di cuenta que seguía a Dalas y a Wismichos la vez. Imagínate. Imagínate. Y bueno. La gente que dice... Dalas diciendo que el tipo que es realmente... No, literalmente el padre del movimiento anti-woke de habla hispana. Que lleva años tocando temas políticos y que ha debatido con gente que Dalas no soñando. Dice que no sabe de lo que habla. Es que me fumo una plantación de por... Y no llego a ese nivel, dice. Bueno, normal que la gente critica a Dalas con esto, amigo.